Desarticulada la banda delincuencial los recolectores en Pailita Cesar, según las autoridades dedicadas al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Estas capturas se desarrollaron mediante labores investigativas y diligencia de allanamiento en los barrios 27 de marzo, el Carmen Torcoroma, Incora, San Pedro, del municipio de Pailita Cesar. Los aprehendidos fueron identificados como Brian Antonio Santos Quintero, alias Mico. Esta persona tiene anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes. Lubinela Gudelo Santos, conocido como Luby, registra anotaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, Diomedes de Jesús García Quintero, alias Diome, tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego. Daniela Maldonado Escobar, más conocida como La Mona, tiene anotaciones por receptación. Por último se encuentran Edinson Ringón Suárez, alias Tutu, y Jefferson Pérez, de 21 años, quienes también tienen anotaciones. A estas personas se les ayudó en su poder 55 gramos de marihuana, 461 gramos de base de coca, y un arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal calibre 38. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69